Hola Muy buenas a todos Estáis en el canal de Twitch de Nexen O bien Es que no quería empezar con tanta energía Como hago siempre Muy buenas a todos Estáis en el canal de Twitch de Nexen O bien viendo esto desde la tranquilidad de Youtube En el streaming número 3 De Bioshock 2 No ensayamos Estamos compilibrados Exactamente Vamos a adentrarnos en la avenida La avenida Sirena Exacto Que en una avenida normal Que si no de la sirena Lo que no sé yo No sé si sabes tú Es ¿Qué capítulo es este ya? Eh Cuatro No lo sé El primer día es que íbamos ahí Impitonaos A ver hoy Que no sé yo No sé yo Vamos a ver Vamos a ver Uh mira Mira, mira, mira Es acuático el tú Claro Como todo el juego Óyeme Tú que quieres matar al Cordero de Dios Nunca llegarás a su jardín Capito Hostia Te ha tirado un torpito Se ha sincronizado el tío con el torpedo Vamos a dejar de verlo Bueno, tenemos un escafandre ahí para bucear Esta tarde he estado viendo a foto Me han salido cuatro, cinco anuncios ¿Sabes de quién eran? Todos ¿De qué? De Red Bull ¿Por qué será? ¿Por qué será? Así me gusta Pensé que habías pasado a mejor vida Ahora estoy en el parque Dionysus El vagón está destrozado Pierde aire Está todo inundado y sellado Pero hay una estación de bombeo por ahí Es que está bajo el mar En la avenida de la Sirena Y creo que podrías usarla para sacar el agua del parque De ese modo podrás entrar Ve a las bombas Pero se caerán todas las... Todas las algas y todo eso Busca la estación de bombeo 5 ¿A qué no puedo atacar ni nada? Bajo el mar Bajo el mar Los damejas cantan Y me contenta siendo Sirena Es feliz Y como si que no lo sé Porque no me acuerdo ni de ustedes Ahora, ya está Mira ¿Eso no lo puedes coger? ¿Eso estás flotando? Veo que el padre Wales te ha alejado de tu trabajo Y aún así sigues vivo ¿Has visto? Hoy Conocerás a un hombre Que no te vea la muerte Y por Eleanor Ardería con una sonrisa Adam El padre Eleanor Hostia, mira, te veo bien El padre Eleanor Está de la olla Te lo digo yo Mira ¿Duro? Tan 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 No era eso Lo que estaba cantando O sea, eso sí Es lo que me sonaba ¿Qué será esto? Draining Y Draining Men Mirad esta chatarra oxidada Enseñadle lo que es bueno Ya empezamos Pero ¿Dónde están? Hola, Juan Miguel Ya vamos por esta zona Sí, sí Dice Espero que las líderes Las salvaran a todas Sí No nos pasará Como el primer juego Que la primera Que no lo sabíamos La primera Uy, que afín Ah, están luchando Contra el Big Daddy Ah, mira, es verdad que ¿El Big Daddy? Contra ese ahí arriba Es un Big Daddy, ¿no? Ah, sí Bueno Sí Sí, 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 sí De momento, sí Ya veremos Como avanza la cosa De todo Y la que Bueno, nos saltamos Una sin querer, ¿no? El Sister En el primer capítulo Que nos la saltamos ¿De aquí? Puede ser Sí Pero Uy, que ha sido ¿Por qué le he pegado el P? Coge ¿Qué hace? Oh, recuerda lo de las fotos Sí, sí Pero Estaba en esto No, es que no me acordaba yo ya De una semana a otra ¡Déjate ignorarme! ¡Fuéalo! ¡Ay! ¡Uy! Oh, te están dispus... Cariño, Botiquín ¿Cómo era? ¡Qué bocachanglas son, eh? Qué bocachanglas Que son los malos de este juego De verdad, ¿eh? ¿De verdad? Pero bueno Acascanla Madre mía Va, pues tienes ahí uno, eh Pa' matar Pues, bueno Digo, vamos Sí, 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 sí Deja que compro Habrá, sí, habrá botiquines por aquí A ver Si lo hago bien Ah, ese es interesante ¿El qué? Juan Miguel dice Un consejo en los tónicos genéticos Les darán uno Que hace que las light Ah, tengo las jeringas llenas Bueno Compro, eh Dice Saquen más Adán ¿Por qué de cada vez? ¿Cómo, cómo? No me he enterado Ese tónico se obtiene En una ruta buena De salvarlas Que si Que hay Si vamos salvándola Sí Notarán un cacharrillo Que hará que saquen más Adán Eso es Adán también, ¿no? Rompelo Oye, ¿qué pasa? No, diría que no A no ser que puedas levantarlo Con telequinesis o algo No veas cómo está esto de No Eh Ponte Adán, ¿no? Para Bueno Pero Para cogerlo Pero que solo Digo, ibi, ibi Perdona Tengo dos allí En la máquina Que se han caído Ya Perdión Perdí con Perdí con Bueno, quería ir para allá Pero yo quería Muchas gracias por el consejo Juan Miguel Sí Habrá algo ahí al otro lado De la mesa Ah, tengo Uy No Ah, no No se puede saltar, ¿no? Botiquín Otro botiquín Pero lo tengo lleno Ah Porque los he comprado ¿Me dejas que me cargue al bicho? Sí O te lo quieres cargar tú Digo, así Sí, sí Dale, dale Dale Espera, voy a ver Hola, Lowell Muy buena, Lowell A ver qué tengo Pues no he podido haber oído el fodo Estaré un rato que mañana miraba en una vieja amiga Llamada Soy Cholete Uy, a ver si te haces con la tuya Que ya ¿Dónde está la niña? Espérate Primero le pegamos Hostia, no Que está en teleguinesis Oh, cómo se caminaba L, L, L Te estoy dando Ah, vale Yo le voy a echar musca Cuidado Una bomba No sé Cúrate, cúrate Te echar musco Te echar musco, Yoto Cúrate, cúrate Te has curado Te has curado Coge a la niña Venga Niña, no llores Pero luego busca Coge a la niña Mi torreta Venga, que seremos tú Nuevo papito Adoptar Dame, aquí está la niña Ya es posible Cuando muera te toca Ahora era mío Anda que lo ha gastado ahí Me he flipado ahí Lo ha gastado de todo Pone a buscar, ¿no? Ay, las fotos Que se me ha olvidado hacerle una foto al Big Daddy No, en un cadáver Ah, sí, sí No No No, no Tienes que entrar Tienes que entrar Debe haber alguna puerta A algún lado, ¿no? Puede haber alguna puerta Pero... Está por dentro Uy, qué puerta más rara, ¿no? El... El... El alacena bajo la escalera Como Harry Potter Uy, pongo el salto He saltado sin querer De la emoción Que al darle al este Pues eso Bueno, ahora puedes coger Los botiquines y demás No, era botiquín Ya lo he cogido Lo otro era... Sí, había un botiquín Adam Que ya lo he cogido El botiquín Perdón Bueno, ¿y eso qué? A ver Remache trampa Como no los usamos Uy Uy, a ver Que... ¿Compro algo o no? De aquí, no A ver También de ahora uno En el proceso de extracción Dura menos Eso es interesante Para que dure menos Lo de la... Ah, pero eso más para adelante, ¿no? Sí ¿Qué? Y Fodio dice Ah, listo ¿Esto qué es? Que caen cosas Uy ¿Qué pasaba ahí? Madre del cielo Creo que ese era Simon Webb ¿Qué se ha dicho? Mi hermano y el fue Los arquitectos de Rasul Pero al llegar Sofía Lam Hasta ahí Ahí está Fodio Fíjate tú Ahí está Fodio En la estación de bombeo Mira, dice Fodio Dice ¿Han visto el direct de Sony? No O sea... Estaba cenando Y no... No No, no Dice Han anunciado dos juegos para Switch Sí, claro Uno de JoJo's Y otro que es El Octopath Traveler Se fusiona con Final Fantasy Tactics Ojo ¿Te refieres a que también salen en Switch? ¿O qué pasa ahí? Eso Ahora nos lo dices Tío Las minitorretas Es una munición del arma de pirateo Que se colocan en el piso No funciona en paredes ni techo Y explotan después de un tiempo Sí, sí, también se... Oh Lo que no lo habrán dicho ahí, ¿no? Pues ahora tengo curiosidad Por ver el de los ojos Pero lo han dicho... A ver, yo digo que habrá salido como... A ver, ahí dentro hay cosas Pero antes de entrar ahí... Multiplataforma Ah, bueno, porque he de ir para el otro lado Vale, no, entonces voy a entrar ¿Y han anunciado algo interesante para Play 5 o qué? Fodo ¿Qué dice la niña? Digo, ¿qué dice? ¿De dónde te está llevando? No me está llevando ¿No? ¿Me está llevando? Sí, no sé Todavía no ¡Pochirín! ¿Cómo estamos? Pochirín dice YP se ha dejado de vender consolas y productos en Rusia En Rusia, en Rusia, ya Aunque eso lo han anunciado de Strange Sí, de Strange Eso habría sido raro Eso es con fuego, ¿no? Ah, sí Lo que pasa que depende que... Porque para remaches trampa tenemos mil No remaches trampa Paché pesado Ah Tenemos que usarlos, ¿eh? Sí Esto El váter congelado Me pasa Ahí viene Bueno, me lo puedo llenar Sí La voz del que tiene el Big Daddy Me recuerda un poco Me recuerda un poco a esto En plan Cuando En plan, cuando Uy, eficaz En la carrera armada Esto es que no lo son los únicos Pero ya no lo tendrá No sólo ser riguros quien es mi? No hagas una salvación de la guerra, no entran niña luz, también, el camino, en una de las calles, de aquí... Tengo la sensación de un consentido de la muerte, y yo lo tengo, lo tengo que pero la estación económica. Silvio de los inocentes. Silvio de... La gente, ¿cuánto menos? Este no se como lo resto. Por lo que no son... ...no hay un poco. No se perderán tiempo en todo. No hay un poco que te haré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se. ¿Qué pasa? Jajajajaja Jajajaja Pensaba que la había quitado. Han cerrado al baño. ¿Por qué? A ver... Bueno, se resume en muy poco. Jajajajaja Perdón. Lo que decía era que la sensación que me dan los State of Play es que son... que tienen como menos impacto, ¿no? Que los Nintendo Direct. Que uno cuando va a verlo... Me lo he mandado. Pues a la conchinchina. Que uno cuando va a verlo... Pues como que... Ahora búscalo. No tiene tantas... Tantas expectativas, ¿no? Como cuando vas a ver un Nintendo Direct. Y el Nintendo Direct... ¿Qué? Bueno, pues cuando vas a verlo y no anuncian nada interesante... Para ti, ¿no? Me tiras bajo. Pues como que... También te sientes más decepcionado, ¿no? También. Pensaba que lo había quitado. Le había dado el botón, pero no se había pulsado. Jajajaja Tengo muy poco tiempo para ver Twitch. Tengo que mirar el Dane. Puedo decirlo... ¡Oye! ¡Lo he visto! Ah, sí, sí. Estamos cenados. Estoy no basado. Sonriendo... 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 El arroz con pollo. Arroz con pollo. Ese te va a gustar, ¿eh? El de arroz con pollo porque... Es una ración. ¡Perdigón de fósforo! Sí, le están dando cosas nuevas hoy. Ahora que se nos entiende puedo preguntar lo que preguntaba antes. ¿Alguien sabe si hay límite de dinero en este juego? O sea, a tope. En el otro... Ah, ¿apostamos? Sí, apuesta. Sí, que seguro te darán cositas. En el otro eran 550 o por ahí. Digo, 500. ¡Eh! Me escupé las monedas. ¿Cuánto me ha dado? Mira, voy a enseñar el arroz con pollo que he hecho. Y para que veáis, ¿eh? Lo que está dando... Lo que está dando... ¿Veis? Esto... Bueno, esto es una sarténcita muy pequeña. ¿Veis que tiene una cuchara? Esto es una cuchara normal. Y este tiene... Bueno, tiene que ir a punta pala. Y este... Mira, arroz con pollo. Me odias. No pasa nada. Estilo... Economía extrema. Mirad, ¿eh? Esto tú vas a un restaurante... Esto es una cocina. Y le pones... Deme un plato económico. Y te pone esto, ¿eh? Arroz... Pero no sé cuánto me han dado. Bueno, eso... Vale. Vale. Yo estoy feliz. Han anunciado cositas. Por eso está bien. Cositas... Eh... 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 Camarero. Aquí hay un cliente con la pasta a mano. Carne enlatada. Uy, ¿qué habrán hecho con ese taladro, eh? Mejor no preguntar, eh? Hombre, vamos a ver eso. Tienes que verlo. Pero es que tiene pinta de estar muerto hace mucho tiempo. La sangre se ve fresca. Lo han taladrado. Uy. Eso no se veía así... A ver... ¿Qué coge? A ver... Munición. Ve pues cambiando, que luego tirarás munición. Me gusta esto. Vale. Si lo digo porque luego no... ¡Ya! Y me curo. Un botiquín. Bueno. Eso... Te disparará a ti? Muy bueno. Hay otro botón... El otro botón que hace... Que solo te deja darle uno. O sea... Ahí está, ya ni siquiera me sale. Vale, vale, vale... Pero sigo sin poder No puedo entrar aquí Son poco tontos los enemigos de este juego No lo puedo Yo quiero entrar Ah, con el pirateado Si Va a ser eso Uy ¿Qué? No, cariño, esto no es ¿El pirateador es esto? Ay, no Eso, perdón ¿Cómo te gusta el disco, eh? Yo soy feliz con esto Con tu taladro, bueno ¿Dónde están? Están fuera de abajo Y ahí tienen más cosas ¿Has visto lo de una cuenta atrás, no? No sé si te has fijado nunca Que no es que lo puedas dejar todo el rato Porque al final Metodo Nada Pues recárgate Porque total Pero Has dejado también atrás El Fibi no El Fibi ha dejado atrás El de los dos de la máquina Ah, espera ¿Hoy va a sobrar? ¿Hoy va a sobrar? De momento Ah, ya la metí Ah, la manía con no meter nada en los barriles Es que esto no toque con cariño Mejorar algo El otro día Lo teníamos claro Hoy ya no me acuerdo A ver ¿Me permite hacerle bien? A ver Aumento de daño de taladradora Esto sería ideal para ti Aumento de esto En este momento no Metralladora Mejora Tesla De escopeta La energía cinéptica de espacio Tuve para cargar varios dinamos Generando descargas eléctricas al batería O sea Uy, esto puede ser interesante ¿Esto es? ¿Esto es? Lo siento Estás perdonado Si es que puede ir Bueno, yo soy como mi Puede ir muy bien para los Big Daddies Si, si Pero si yo te dejo ¿Esto qué es? Era una trampa Uy Apágalo ¿Tienes hielo? Es que son Es que son De verdad Bocas chanclas, eh ¿No me dan, no? Déjalo Recuerda la fotito Cada vez registrado Bueno Ajá, la llevo puesta Es que si no la llevo puesta No me acuerdo Ya, no Si ni yo Vaya Uy Un abrito ¡Hala la vida, cariño! Uy, que ser lindo Uno más Para mí En cuestión Uy Ten cuidado No hay de salud Guau No hay de verdad Lo que pasa es que tienes A una niña encima Tengo una niña encima ¿Sabes por qué? Te lo digo Porque habría que buscar El punto ese De ¿Qué punto? El punto de extracción Ah, ya, pero La actrizita me dice Que a dormir Señor Pompas Espera, detenía que pegar Esto es lo de antes Sí Esto es lo de antes ¿Por qué se ve así Como una película? Porque estaba grabando ¿Estaba grabando? Con la peli Es de vídeo No es de fotos Está Está grabando Para que le pegue ¿Ves? A ese Que es el que le he hecho La foto Pero no le voy a dar aún ¿No? Pues sí Quieres enviarle Ah, claro Es verdad Tenías que hacer una foto Y luego tenías que Que golpear Es verdad No me acordaba Ya como era A ver si te dice La niña Pero ¿Dónde está? Arriba Creo que ha saltado Ha saltado Es que la ha congelado ¿Hay algún sitio Para curarse por aquí? Sí Que te queden un poco botiquines Sí Te voy a comprar Que la otra opción Es que la ganaste Mira, ahí está Lo de la vida No, ya lo cogí Lo sé Es de aquí ¿Eh? No, he dicho Que tienes para curarte ahí Aquí ¿Aquí? Sí, pero Me ha subido Sí Que ya cogí los CV de ahí Pensaba que no Perdona Pero no ¿Y esto se abrirá con la pirateadora también? Pero no hay máquina No sé Es extraño O sea, la puerta está ahí Y esa puerta No Esa puerta tendría que estar debajo de estas escaleras ¿No? Ah, mira Entras por arriba ¿Puede ser? Mira Perfecto Espera Antes de esto Pon remaches Trampa Espérate Es que está la niña Ahí Podemos hacer doblete ¿Me dejas, por favor Que haga lo que tengo pensado? Bueno Cambia Espera ¿Cómo se hacía eso? Remaches Trampa No, este es el pesado Este no Vamos a poner aquí Ya ¿Qué tal? Estás despegando No estás poniendo los remaches, ¿no? No Perdón Sí Ahora Que los de arriba no los has puesto No sé Yo he disparado ahí Cuidado con este No me está pegando Ya Pero como se ve con uno Verás tú No, sí ¿Está la niña recolectando? No, todavía no La otra ¿Sí? No, espera No No Como actual Pero ¿Cómo Es que desaparecen? No 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 ¿Y esa música? No sé Pero tú ten cuidado El mítico odio de Nicolás Es Little Sister ¿Se te pegan a él? A ver, a ver, a ver Espera Tampoco la has podido dar Uy, ya se lo llegó Se ha llorado Oh, va por ti ¿A por mí? ¿Por qué? No, está rojo No, le está pegando a ese ¿A mí? A mí no Que sí Que está rojo Oh, tío Bueno, pues A por él que voy yo también Voy a hacer doblete Oh, oh Es que se me ha acabado la Conexión, sí Mierda A ver, a ver, a ver Esto Tiene que atacar o algo Jueadísimo No ¿Esto por qué? ¿Por qué no funciona? Ahora Cúrate, 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 cúrate ¿Qué tienes ahora? Pero bueno Perfecto Me han cogido Me han cogido Voy, voy Niña, espérate un momento Ya está Que te mata Eh, tú Pégale Asqueroso Y te estás matando Vale, sigue, niña A ver Ay, la vida ¿Dónde? Abajo Baja, baja Baja por las caderas ¿Por dónde? ¿Por dónde? No Ay, ay, ay Bueno No está tan mal A ver Quita, ábrete Sí, yo soy más bueno que ¿Dónde está? Aquí ¿Aquí dónde? Ah, vale Y ahí está la otra llorando La máquina está ahí Compra ¿Dónde? Ahí Aquí Y ahí está la otra Me voy a curar primero Voy, niña Pero si es que no puedes rescatar a la otra Sin soltar a una, ¿no? ¿O puedes llevar a dos? No lo sé La has dejado arriba llorando Voy, voy Voy, voy Por EZICA Por EBA No sé Si puede llevarlo Por ahí Ahí subí ¿Aquí no? ¿Esta? No 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 Esos hay los remaches Ya Es que ha subido por otro lado Vale, vale 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 Búscalo otra antes Pero esta la dejo aquí Que ha sido mala idea Es que te lo he dicho Mira que te lo he dicho Mira que te lo he dicho Mira esta la otra Te estás alejando Ya, ya Voy a poner los remaches otra vez no sirve ahora voy a estar por ella niña de prisa Ah, mira, saco un de remaches. Ahora, que luego sobran. ¡Un despeguecido! ¡Mira, que tan desconocido! Sacan de los remaches, ¿eh? ¿Hay más o qué? ¿Ya hagas esta? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Cúrate! ¿Ya está? ¿Quién ha sido? Toma, remache trampa en toda la boca. ¡Niña, niña! ¡Vámonos! ¿Que no ha terminado? ¿No? Ah, vale, pensaba que sí. Ahora. Es que había acabado la música. Vale, ahora, ahora. Pero, ¿eh? Ya sí es. El remache. Bueno, la voz va guay, pero cógela. La leche. ¿Soy yo? ¡Cúrate! ¿Pero qué pasa? ¡A ver, niña! Falta otra. A ver qué canastarla. Pero bueno. Queda otra recolecta. Una de dos. Pero bueno, esto... ¡Macho, ¿de dónde están? ¡Vale, vale, vale! Ya hay otro. ¡Pero, espera, espera! Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Ya hay un bigdad. Y ese es el delante. Joder, está la niña delante. Sí, pero ahí hay un bigdad. Bueno, voy a meter esta. ¿No puedes coger la otra? No, porque está... Ya con el bigdad, ¿no? ¿Puedo llevar dos? No, está llorando porque se muere. Bueno, voy a meter esta en el agujero. ¿Dónde está el agujero? No lo sé. Vale. Prueba, a ver si te deja. No, me va a dejar llevar dos, cariño. Yo soy monoplaza. A ver. Cuidado. No le he dado. Es que hay dos niñas. Sí. Bueno. Míralo, ahí está. Venga. Rescatar. A la canasta. Venga. A la. Ahora venga por la otra. Ahora por la otra. Es que diría que hay dos en esta... No sé. Pues ahora se ven tres. ¿Esta? Las niñas que rescataste están contigo. Ahora buscan el gordo. Busca un paquete en el jardín de la recolectora. Lo que me extraña es este. Buscan el gordo. Espera, un momento. ¿El mapa cómo era? ¿El menos? Sí. Pero había un botón donde salían las que había... Ah, mira. Es que hay tres. Sí. Bueno. Esto no lo habéis hecho antes. Pues te tengo que llevar. No, no. Bueno. Pues... Pues... ¿Qué ha ido? ¿Está ahí? ¿El Big Daddy? No, coño. El que has matado antes. Estaba ahí. Ahora ha desaparecido. Ahí hay una caja de seguridad. Ahí hay una caja de seguridad. Ah, bueno. Del Big Daddy. ¿Ponía caja de seguridad? Ya. Bueno. Mientras te eso... Compran. De la vuelta de la esquina está la máquina. Al otro lado. Perdón. Aquí. Compremos. Un, dos, tres. Vale. Y ahora... Metemos esta directamente en el agujero. Como quieran. Venga. Y cogemos esa de ahí. Vale. Tienes que hacer un intardo con cada una. Es verdad. Es lo que te decía antes. Vale. Es que no había pillado el tema. Perdona. Toma. Ah, ya está. ¿Ya está? Me he cargado un montón, pero no lo he recogido, ¿no? Oh, perdón. Qué bien. ¿Qué es eso que se escucha? No sé. No te quedes atrás, señor Pompas. Joder. La han desplomado ya. No le gusta la programación de la tele y pues eso. No le gusta el especial de los mejores chistes de Alias. No le gusta el especial de los mejores chistes de Alias. Los mejores chistes malos. Y ya se lo pierde. Y ya se lo pierde. Y ya se lo pierde. Aunque como bien dijiste Alias, el Assassin's Creed 2 solo se puede jugar en la tarjeta de juego y los demás en digital. ¿Qué te han dado eso nuevo? ¿Qué te han dado eso nuevo? Repara y bautiza. Botch y torretas a amigos interactuando con ellos. Pero ahí es que se quita algo. Habría que quitar algo, ¿no? De momento... Tengo el más rápido, tu perfuradora causa más daño, los botiquines también te dan y reduce el daño físico, los plásmidos usan menos, aumenta los puntos de investigación, congelas a tus enemigos más tiempo. Cuando recibes ataques cuerpo a cuerpo, metes una descarga de fuego. Ah, por eso se estaban quemando antes. ¿El de congelas? ¿Qué ponía? ¿Congelas qué? Cuando le pegabas se congelaba. No, pone más tiempo. Ah, vale, vale. No, este es todo para ti. O sea, que ese no lo podemos quitar. Si quieres quitarlo del fuego. Este. Porque pongo la manita. Cuando recibes ataques cuerpo a cuerpo, emites una descarga de fuego que daña cuando... ¿Cuántos hay a tu alrededor? Que me da igual, ¿puedo quitar esto? No, no, deja ese, deja ese. Este, este. ¿Este? Sí. ¿Qué? Voy a contestarle a... A nuestro amigo Lowell porque... Si no lo hemos analizado, estamos en ello, ¿eh? Porque... Claro, es que como es una colección... No, está todavía en proceso de análisis. Tiene un libro entero sobre la supervivencia. Pero que sí que lo estamos analizando, sí. Salen la India, Irlanda y todo. A ver. Señor diario. A ver quién lo está analizando. Creo que a mí es bastante fuerte. Lo tiki no lo voy a coger. A Javi, Javi me cago lo está analizando. Eeeeh... Es que en pena es que no se cura. Pues ahora, por ejemplo. ¡Cúrate, cariño! Uf. ¿Quién te está dando? A este. O sea, no lo ha quedado para la vida. Es que no lo estaba viendo, además. Sí. Recuerda lo de las fotitos, cariño. Ya. Cariño, es que si no... Ya, ya, ya. Vale. Pues lo está analizando nuestro compi Javi Micao. Que claro, como es una colección, pues se tarda un poquito más en... Porque no es lo mismo analizar un solo juego. Que los Assassin's Song tienen su chicha. Que analizar, pues eso. Una colección. Así que... No sé cómo irá, pero seguramente lo tiene bastante avanzado ya. Porque lo tenemos desde el día que salió, ¿eh? Que lo... Vale, ya está la puerta por la que no se puede ir. Se lo pedí yo a Ubisoft. Muy bien. ¿Y ahora? Para allá. ¿Ves? Y ahora le tendrá que pegar. Claro. Pero... Llego a la otra niña. Mira. Ah, perfecto. ¿Remaches trampa primero? Ya le he dado. Vale. Pues... Pero... Solo quedan seis. Pues tú, por lo de ahí... Alrededor. Bueno... ¿Dónde está? No sé. Cuidado. Si le dan a él, pues mira. Vale, ahí viene. Ten cuidado que como le des al bicho ese... Ahí. Ahí viene. No, pero me está pegando a mí. ¿A ti no? No, porque no está rojo. Que no le está pegando. ¿Qué es que yo me veo que no le sale la vida? Pues le sale la vida, pero no... Está pegando. ¡No, me da. ¡No, me da. ¡Me mirar de esa! ¡Uy! ¡No! Están pegando. ¡Allí! ¡No! ¡Ahí, míralo! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, no, no! Va por ella ¿Ya está? Sí Pero tiene que coger otra, ¿no? ¿Ves? Una de dos Ya ¡Hostia! ¿Qué es esa cosa? ¡Qué feo! Lo que pasa es que ha dicho hace un momento Has encontrado un... Ya, es que por aquí viene este del asiste Pues te lo habrán dejado ahí Bueno, haremos, ¿no? He de por ahí Pero por aquí estaba lo del asiste ¿Dónde? Ahí Ah, míralo ¿Eh? Ah Padre orgulloso Sácale más provecho al tiempo gastado que colita el sister con padre orgulloso Trabajan para ti y recolectarán un poco más de Adam de cada... Pues perfecto Pues nada, el de los robots El que acabamos de poner, sí Aunque... Tenemos... Ah, mira, podemos comprar... Comprar lo que quieras A ver... Espía Armado de plasmidos ¿Y esto qué hará? ¿Muévete por el mundo como un espía armado de plasmidos? No lo sé Lo mismo... Es que ¿te acuerdas aquel que te... que nos... uff... aquella cosa interesante, ¿eh? Que nos hacía invisible, dice Sí, eso era... bueno, imprescindible Pero no era un plasmido Era una habilidad que... Era una habilidad, pero de las otras Pero esto también son habilidades secundarias, ¿no? Sí Ah A ver Lo de arriba son... Ese es plasmido Una ranura para plasmido Voy a comprarlo Para tener una más Pero ya tenía Ah, plasmido Ay, de verdad Ranura tónico genético Este era el que quería comprar Me he colado Esa Compra... Otra Vale Vale, ahora Vamos a ver Espía Pero esto me gustaría saber Espera, un momentito Vamos a ver Espía Eh... Plasmido Espía No, no es plasmido Es genético de ser Seguramente me pondrá lo que es Espía Dice Espía es un plasmido Plasmido disponible Pin, pin, pin En la avenida de la sirena Ojo, parece que... Oye, le eche la publicidad A ver Permite acceder al modo espía Mediante el cual es posible Entrar en habitaciones siendo invisible Para anticiparte Al peligro Y echar un ojo A los explícers Y a la seguridad O sea Meterte antes ¿No? Ah, pero es como si te fueras de tu cuerpo Eh Dice Alejarse Utilizando el modo espía Hará que automáticamente Se regrese al cuerpo físico A los explícers le costará Más detectarte Cuando se espía Pero se aconseja Esconderse lo mejor posible Antes de usar este plasmido Ah, vale Es en plan Te vas de tu cuerpo Y puedes ir viendo Bueno, suena interesante Pero... Pero vamos a ver qué más hay Que hay mucha cosita por aquí A ver Hipnotizar 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 a tus enemigos Para que ataquen A todo el que esté cerca Hipnotizar a un Big Daddy Pues sí Eso molaba Esto era una tontería Hola Iván Hola Iván Nube de Insectos Y hola Danica Hola Danica ¿Cómo estamos? Nosotros bien ¿Qué tal vosotros? Estamos... Nosotros genial Vaya Gran bebedor Me he comido cinco anuncios Dice Iván ¡Ay, pobre! Iván también Digo, Pablo también está aquí Hola Pablo Hola Pablo Un poco más de espacio Esto no te hace falta a ti Pirata cuidadoso He tenido un día hecho Pero acabo de mejorar justo ahora ¡Qué bonita eres! ¡Madre! Silencia tus pasos Y aumenta el daño de ataques Cuerpo a cuerpo A enemigos desprevenidos Especialmente con el golpe De la perforadora El que te mola a ti ¿Me has perforado? Piedra eléctrica No sufren daños por electricidad No, esto no Machaca máquina No Cortocircuito Tus ataques eléctricos Inactivan los sistemas De seguridad más tiempo No Deleite pirata Cada vez que logras piratear Consigues un poco más de salida Esto lo teníamos en el otro Nutrición La zona de éxito El pirateo crece un poco No Cazado Tus tiros a la cabeza Haces más daño Expertamente Puedes llevar encima Un botiquín más Dale Vale, espera, espera Vamos a verlo todo Esta tiene muchas papeletas Evasión Infierno andante Sufres menos daño Por fuego E inflejes más daño Cuando usas fuego Vale, pues está claro, ¿no? Esa sí Experto médico Aún puedes comprarlo Vale Como no compré otro Pero si había comprado Ah, que se han puesto Abre las alarmas Fuera Fuera Cuidas a todos Yo es que me tiro todo el invierno Con tos, Danica Y yo, bueno Hace años me tiraba ¡Pablo! ¡Ese Pablo! ¡Ah, mira! ¡Ah, Iván! Muchas gracias, Pablo Fuera anuncios Ya me he anunciado Y enhorabuena, Iván Fuera anuncios Muchas gracias Danica, que no te preocupes Que yo es que me tiro así Todo el invierno Y yo Lleva un par de años Que no Que no pillaba tos Pero este año sí he pillado A ver, compramos Para que no te comas Los anuncios Dicen Vamos a poner Otra ranura, ¿no? ¿Hais visto? Si es que cuando decimos Que estamos rodeadicos De buena gente No es por decirlo No es por decirlo Otra vez he comprado esto Cago en toque Al final verás tú ¡Ay! Que no es la de plásmica Que cuál es Que ya no hay La de tónico genético Pero no hay, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Esta? ¿Seguro? Sí Que le doy, ¿eh? Ah, vale Y ahora nos hemos quedado Sin pasta para nada Pues nada Malgastoso A chupar a Dan No, que podemos Canastar la niña ya Pero que queda otro Uno de dos de recolecta Te ahorra un botiquín Ah, pero la niña se queda ahí Sí Venga, veo por ella Si está ahí, si está ahí La Yankee Ah, mirada De verdad Que antes la hemos devuelto Uno de dos recolecta Canastar allá Ya está Tampoco Así pillamos la otra Que hay otra Así nos da Como quiera usted Y ya con la otra Ya pillamos los dos Es que si no Vamos a estar aquí Toda noche recolectando Aquí Y van haciendo uso De todos los Nada Monika Guau, mira cuántos Ah, dólares Pensaba que era Dan Me había flipado Me había flipado Pero Fuertemente ¿Cuántos Dan te ha dado? Todos los emotes Sí, sí ¿Perdigones? ¿Tenemos cómo vamos De perdigones? Tira de remoto Munición perforante Perdigones ¿De aquí? Sí Once Si puedes comprar ¿Cómo iba? Ah, para abajo Compras si puedes El otro no hay ¿No? Ah, vale No lo hemos desbloqueado Vale Los caracoles El perdigón Es que este Ya, ya, ya No Ya está ¿Quieres ir a por el daddy? Sí, sí, sí Uy, pues pilla más perdigones O sea No puedo ¿No? Vas a tope Sí 23 de 24 Vale, vale Pues sí, sí Vea por mi Mira Venga Vamos a quitarle la Little Sister El Big Daddy Los Big Daddy son tuyos Pero necesito más O sea Que sea en hotel poderío Dice Danica Me ha puesto y van todos los segundos Voy a comprar De esto Porque si no Estamos perdidos Sí, compra de todo Y botiquines Ah, sí Es que si no Uy, ya está Ahí está la niña Sí, pero el Big Daddy Está Señor P se va enterar ¿Dónde está el señor P? Esta es la cámara de fotos, ¿no? Venga, vea por tu señor P Sí, que va por señor P Aquí Está ahí Cuidado, no le he hecho la foto, ¿no? Ahí está Vale Ah, objetivo ya investigado Ah, este es el que le dije Sí Vale, pues señor P se va a usted a tomar ¿Viento? Mucho viento Una Es una pregunta El Assassin's Creed Al ser digital Los otros del juego ¿Necesita la tarjeta adentro? ¿O quitándola se puede jugar? A ver, si le mete Cuando un juego Cuando un juego tiene tarjeta Te lo pide Te lo pide No te deja ejecutarlo Venga Cuidado que te tira la bomba Tú, acuérdate Dios Cúrate, cúrate, cúrate Por favor, cúrate Pobre vida Esto de vida Con la bomba Ya, ya, ya Ojalá niña Y luego rebujas Uf, no veas Ojalá mucosa Niña, vente pa' acá Ojalá mucosa Solo te viene el dos Los otros descargados Dice Eva Aguante Siento no poder estar esto Estaba en Murcia Y apenas tenía tiempo Dice Eva No te preocupes, hombre Cuando se puede, hombre Cuando se puede Toma Chupao El próximo te lo cargaste Que es muy fácil Y acuérdate de las foticos Qué pesado Soy pesado Pero es que si no ¿Llevamos a la niña encima? Sí Vale ¿La has recogido? Sí Creo ¿No? Sí ¿Eso es un botiquillo que hay ahí? Sí A ver El de antes Que estaba lleno A ver Con los juegos que traen Que son en plan colección Y ocurre una cosa ¿Vale? Si la colección se descarga Teniendo tú el juego metido En tu consola Y se descarga un juego Y los otros dos Te los descarga automáticamente ¿Voy ya a donde tengo que ir? Sí, 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 claro Y los otros dos Te los descarga automáticamente Si tú sacas el cartucho Aunque los otros dos juegos Los has descargado De forma digital Te dice que no puedes jugar Porque te está diciendo Que falta un juego Eso lo hacen Para que la gente no coja Y diga Ya los tengo en la consola Pues voy a venderlo Y sigo jugando con los juegos ¿Vale? Por eso lo hacen Te requieren que tengas el cartucho Ahora Luego hay otra cuestión Si tú te compras el juego Y te lo tiene por ejemplo Si oír de todas formas Tienen más cosas Ay, me pica la grande Ya Uy ¿De qué? Bueno, metemos la... Dirige las cámaras de pozo Y torretas a voluntad Ajá Has visto Al final ha venido bien ¿Y eso? Eso no lo puedes coger Ah, vale, vale Son... Pulsa ZR Para dar órdenes A los sistemas de seguridad Disparo en la superficie Para distraer a los sistemas de seguridad Al enemigo Bueno, lo que decía En cambio Si tú te compras el juego Te viene el primer juego Por ejemplo En el cartucho O parte del primer juego En el cartucho Oh Vale Y luego te vienen Los otros En códigos de descarga Entonces sí Entonces puedes jugar Cuando quieras Porque cuando tú te descargas Un juego De código de descarga Se asocia a tu consola Eh... Ah, es que estaba... Que estaba tirando La Diana En vez del rayo Claro Ha quedado... Ha quedado claro Porque lo he explicado un poco así A corte Lo siento No es por tu culpa Es porque en realidad Estamos jugando a esto No explicando cosas Hola porta Ñaña Ñaña Qué horror, ¿no? Dice... No lo sé ahora Lo que me han hecho Ha sido un horror Sí ¿Qué tal Big Daddy? Por aquí Big Daddy Yando Ya Tengo motillos Ui, ui, ui Y este es el que decía De... Hay cámara ahí Bayonetta 2 No se puede jugar Sin el cartucho Juraba que es el 1 No ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque te viene Cuando... Mira, es un perfecto ejemplo Tú cuando te compras El Bayonetta 2 No te viene el juego No te viene Bayonetta 1 En el cartucho Sino que te viene Un código de descarga Para que te metes En la eShop Te lo descargas Y se asocia a tu consola Y ya está ¿Qué ocurre? Que si alguien va a vender Ese Bayonetta 2 Que pone en la caja Se incluye Código de descarga Del Bayonetta 1 Pues el que se lo compra No puede hacer nada Con el Bayonetta 1 Porque el código Ya está canjeado Eso es lo que sucede Lo que estaba explicando antes Es que también está el caso De que tú te compras Un juego Que es una... Lo metes en la consola Y... Te descarga los juegos Te descarga los juegos Sin tener que meter Ningún código de descarga Pero, ¿qué ocurre? Que si... Sacas el cartucho No puedes jugar Ya está Pues sí La verdad es que sí Que tendrían que haberlos Metidos todos en la... En... No sé Sí Tenía que haber tenido Dos cartuchos Pero bueno Bueno Yo buscándolo Que lo busqué Por todas partes El Bayonetta Porque hay un Eevee, ¿vale? Ah, vale ¿Qué pasa? Dicen cosas tan random Los... Que no es ni a cuento Los... Los... PNJ Eso dice Ahí está Ahí está Exactamente Pochirín Es que el código Para hacer a plaza Y pone algún... ¿Cómo se llama esto? Plaza qué? A ver No lo sé Plaza algo No, pero eso lo ponen toda Parece que el buen padre Tenía los códigos de la cerradura Antes el único modo de hablar Con la doctora Lamb Era solicitar primero Una audiencia con él Tiene que haber una señal alrededor A ver si encuentras una pista Vale Una señal Una señal Quiero que me lleno Ah Sí El pirateo automático Nos están sobrando un montón O sea Pirateo automático A distancia Sí Pirateaste el botiquín Porque podrías curarte Mira Y esto Lo recarga Y luego hay otro por ahí arriba Es que no sé por dónde Ah, sí Ya sé Ya sé lo que te iba a decir Pochirín Luego él dice Ah, pero los dos juegos Al descargarlo No van por código El Bayonetta 2 Tú te compras el Bayonetta 2 Y te viene físico El cartucho Pero te viene además Un código de descarga Para descargar el 1 Pochirín dice Yo me compré El Ace Attorney S De Japón De siglos Quedé por aquí Pero muy bien Lo vi no lo dudé Por 30 euros Ya ves Pues te hice una señal ¿No? A ver A ver A ver No se ve No Tira para abajo Me refiero Algo habrá En alguna pared O algo Y aquí Quería Porque aquí Habría que poder Felicidad a eso De ahí A eso No Vale, vale Pues síguelo A ver Sigue para abajo A ver si se ve algo Es que vengo de abajo Yo pues lo que decía antes Era que Bayonetta 2 Lo busqué un montón Lo busqué incluso Segunda mano Sabía que si lo encontré Segunda mano No iba a estar el 1 De hecho Encontré uno Y les escribí Para ver si Habían canjeado el código Y sí, sí Y luego al final Lo encontré en Amazon De importación de Alemania Lo raro es que te Que te Que te siga indicando para allá Es que te indica la puerta Ya Mira un botiquín Mira tú que bien No No tengo a tope Vale El código nuevo Ah, 20 euros Está muy bien Sí Lo malo De eso Es claro Que luego ¿Has visto lo que hay En la máquina esa? Que el código Este usado Eso también puede ser Una puta Sí Se ha retrasado Por la guerra Fíjate tú Que ya lo decía yo Que iba a pasar eso Pero bueno Es que es lógico Es lógico No sé No sé ¿Dónde está No puede ser? En las teles Eso está bien Lo que pasa es que eso Lo que dice Es por Chirín Dice No está usado Al señor No le gustó Pero claro Prueba a ver ¿Qué? ¿Quién es? ¿Por qué traes una niña? Que ¿Cómo no le va a gustar? Si es digital Y no lo has probado Él no ha probado el código Aunque no se parece un cartel eso ¿No? Pues ya Pero yo que sé ¿Qué tío? Equivocado ¿Me dejas que busque yo? Y lo digo ¿Tienes sed o algo? Sí Por eso te lo decía Pues no sé ¿Tienes todo algo? Sí Algo en plan risas Lo que tú veas cariño Me estará bien A ver esto Algo sumo grande Sumo Vale A ver Tónica Sí Tónica Sí A ver voy a tirar plámido esto ¡Plámido! No No es tan original A ver ¿Dónde puede estar el código? ¿Dónde puede estar? Ha dicho que busquemos Pistas Sí Y pistas por aquí no se ve ninguna No se ven Hay que indagar más Por ahí es por donde hemos venido Y por aquí Hay otra puerta Oh no, no, no Por aquí es por donde Ah mira ¿Y esto? Hulk This helps Sí, sí que ayudo Sí que ayudo Muchas gracias Ven a buscarme Ven a encontrarme Para el papayito Buenito Plaza Little Eden No, espérate Por aquí es por donde hemos venido Por lo tanto Por aquí No, pero por aquí simplemente se sube Aquí No Sí Vamos a ver Vamos a ver A mí me gusta este tipo de cosas ¿No? Menos cuando las pistas no son muy evidentes Me extraña que aquí hay un sitio Un cacharro de intercambio Mejora genética Lo mismo eso significa Que podríamos no tener Necesitar una mejora genética Anda, mira Cariño Al lado justo de la puerta Hay una grabadora O sea ¿Qué te apuestas? A que le doy Y me dice el código Ya veréis Daniel Daniel Sí Dime el número Dime el número ya Sí, a ver qué Te he dejado un regalo En el Pink Pearl En tus Oficinas Busca el código hermano Y podremos rezar juntos Por tu pobre alma Pecadora Vale Vale Pues ahora ya se ha cambiado El mapa Se ha cambiado el mapa Fijaos, eh O sea Esto Quizá lo hicieron hace años ¿No? O hace un tiempo ¿Vale? Dejaron Una grabadora aquí Una grabadora aquí Una grabadora aquí Con un mensaje En un lugar Que está lleno de gente Penchaísima Que podría haberse la llevado Haberla tirado contra el suero La podrían haber roto Podrían haber hecho cualquier cosa Pero aquí ya está esperando A que nosotros llegáramos Este juego Tiene muchas cosas así ¿No? Tiene muchas cosas así En plan un código En un sitio Que no deberían estar ni ahí Después de tanto tiempo Que ha pasado Pero bueno Has dicho grabadora Sí Te había entendido Lavadora Lavadora, sí Y este aprovecha Para echar A hacer la colada Oye, tonto Te la tomas, Karina Toma Pero si estabas tú Ya, pero ya Ya te he desatascado ¿Has visto? Pero esto es vuelta atrás ¿No? Sí, pero mira Es que dice que el código Está en su oficina Ah, vale Y ahora te he dado la oficina Por cierto Tenemos para comprar mejoras Mejoras, eh Mejor Ya damos Sí ¿Dónde era? Bueno Es aquí Voy a leer No, no, no Me deja un montón No No Ningún FenyDuray De Switch Está en español Hay una movida de derechos ¿Qué quieres? Tira para abajo Yo creo que había Coge lo que más te llame No, a ver Ya está No hay más Me iría quizá arriba del todo Y mejoraría La salud Un poquito Y Olivia también Que siempre vamos Y ya está Ah, mira Un daddy Sí Un daddy sin little sister Porque se le hemos hecho guiza a todas A ver Sí A ver Lo de los derechos De De FenyxRite Creo que no es ningún problema No puedo evitar pensar Que te debo la vida desconocido De derechos Porque Te voy a enviar un paquete Con ayuda Por el tubo neumático Que tienes delante Eso era un tarado Sí Un tico, ¿no? Primero Que no se lo contaras A la doctora Hola ¿Por qué digas eso Azul en la mano? ¿Te has puesto lo de la...? ¿Qué haces, cariño? ¿Eso vale para que te ayude Los Big Daddy's? Ah, no Me pensaba que sí No, era verde Cúrate Oh, me has visto bien más Y tú querías quitarlo Jajaja Jajaja Joder Joder Si no traducen los Ace Attorney Es porque no les sale De los bolondongos Y ya está Porque Podrían haber hecho La traducción de cero O sea Es que no O sea No está el gordo Ahí está Si no lo hacen Es porque no quieren Capcom Ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Alguna vez he hecho el ejemplo, ¿no? He dicho el ejemplo De que En España había tropecientos mil fans De Ace Attorney Y la gente decía Queremos a Ace Attorney En español Cuando dijo La gente Cuando dijo Capcom Que Bueno, cuando se anunció Que no iban a venir en español, ¿no? Y Capcom seguramente miraría Pero vamos a ver Si tenemos A Cien mil Es un ejemplo Un ejemplo Dicho al azar De números Si tenemos cien mil personas Super fan de Ace Attorney Que dicen que han jugado A todos los juegos Y Y eso debe ser Alpón, ¿no? Lanzar pon Uh, se pone interesante esto Si tenemos cien mil Personas pidiéndolo Y resulta que hemos vendido diez mil No nos salen los números, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y es que durante la época De Nintendo DS Sobre todo Hubo una de pirateo Y muchos fans Se hicieron Jugando Pues De gratis, ¿no? Por así decirlo Y yo creo que eso le picó A Mucho A Capcom Porque además Por aquella época Salían estudios Y salían De todo Diciendo que España Era uno de los lugares Con más piratería De todo el planeta Entonces dijo Capcom Sí Pues fuera Llevamos a la niña Sí, la llevamos Sí A ver Bueno, me bajo Para abajo Realistas de Nintendo No sé yo Dicen Tira, me dice Hola Cry, como llueve Aquí Aquí huele Aquí huele A Bioshock Pero el Ace Attorney De 3DS Si está traducido No está traducido O sea No hay ningún O sea Desde El último Ace Attorney Que se tradujo Fue El Ace Attorney Versus Profesor Lighton Porque ahí intervino Nintendo Perdón Perdón No, no, perdón No, no, perdón Los pisos se pusieron en venta La oficina de Daniel Está en el último piso Creo Ya puede seguir Disculpa No, por favor Porque ahí sí que intervino Nintendo En la traducción En el de Profesor Lighton Versus 6 Saturni Ya ves que es de level 5 Mira, lo has visto Iba por el techo Y se ha colado por ahí Claro, no puedo pasar Me ha hecho trampa Claro, está tan cara Es que Mira que está Que está Además está muy bien localizado Bueno, los primeros Inse Attorney Fueron de El Daven Espérate Ahora ya En Game Boy Advance Eso iba a decir Y es que no recuerdo ahora Si fueron en Game Boy Advance O directamente en Nintendo DS Salió en Game Boy Advance Y luego Hicieron la versión para Nintendo DS Me han dejado bañando Del 1 Tengo aquí una para recolectar Ah, perfecto Estoy fastidio De De vida Sí, de botiquines Te dejaste uno atrás, ¿no? Antes Porque no podías Ah, ya, ya Como para encontrarlo, claro Eso que te decía Que le hicieras foto No, no Está muerto Ah, como salía dorado Sabe dorado Porque no lo había hecho Vale, pues La torreta esa es mía Es igual que esta mía Esa es lo que te decía Que no lo había registrado Mira, a esa le he puesto Una foto Esa que está allí Bueno Uy Se ha puesto de lado Lo mismo funciona Sí Sí Aspírate a eso, ¿verdad? ¿A qué? Eso lo hice Vale, vale No tengo más Pues ya está Vale, ahora No creas que es tan realeza Lowell Lo que pasa es que Cuando salió en Wii U Pues eran otros tiempos, ¿no? Venga, niña Empieza ya Y el tema también Es que Wii U Era una consola Que utilizaba discos Un disco es Infinitamente Bueno, infinitamente no, vale Es muchísimo más barato Te has dejado casi viva, ¿eh? ¿Quién? Esa tía, ¿no? ¿Qué dice? Ahí está Vale, perdona No, cariño Encarga de harina Uy, no me acuerdo cómo iba Oh Uno de estos también Este Le hacía pasar de abajo en el puño, ¿no? Que lo congelaba Ya, pero Hostia Ya, ya Cotiquín, cariño Es que lo congelo Ya, ya Muy bien, cariño Pues eso Perdón No, no Perdón, ¿qué? Ay, porque paráis No, pero si es que estamos jugando a este juego No estamos hablando Lo de hablar es complementario Perdóname a mí Perdóname a mí por no parar De charrar Pues eso Que Que Wii U A ver, un disco Un disco El coste de fabricación de un DVD O un Blu-ray Es que es Irrisorio, ¿no? Si lo comparas con el de un cartucho Pero es que la cantidad de información que puedes guardar en un Blu-ray O en un DVD Inclu- Pues es también una pasada, ¿no? Si la comparas con un cartucho Pues es que Ahora mismo no recuerdo cuánta Capacidad Discos Ese tiene que ser Daniel Wii U No lo vale la capacidad Ah, ese ¿El qué? El que ha dicho Ese tiene que ser Daniel A ver Mira, los de Wii U Mira ¿Te acuerdas? Si Ah, pues no No Ah, es que no quiero O sea, aquí No 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 era de aquí Era de este lado O era de este Era de otro Pues Ahí Los de Wii U Creo Según pone esto No lo tengo muy claro Creo que eran de 25 GB Espérate Te lo digo Me agacho Mejor lo de a mirar en inglés Porque Ya huelo a esa babosa Si 25 O sea 25 25 GB Podrían tener Los DVDs de Wii U Ojo Y si hubieran sido De doble capa 50 Pero no hubo de doble capa Entonces Sacarte Dos discos Por ejemplo Pues ya tendría Para un juego De 50 GB Y eso Es que no tenía Apenas coste Si lo comparas Con el precio De los cartuchos El juego más grande De Nintendo Switch Es el The Witcher 3 Se ha ido A que le mates Que viene en un cartucho De 32 GB Y ojo Absolutamente todo Se ha comprimido Para que no se muestre A más de 720p Vale Las Las intros Las Las imágenes Las texturas También Las texturas Están bloqueadas A 720p Para que quepan En el cartucho De Switch También porque lo mismo No podría haber La consola movido Con tantas solturas O Bueno No podría haberlo movido A 1080p ¿No? Buah ¡No lo soporto! ¡Uy! Coño Que le está disparando Golón Que paba Se lo pasa Pipa Ninga Con este juego Y a mí me encanta No puedes piratear Mía la motillo No No reproducía Película Sí We were a Blu-Rai Sí, sí Exacto ¡Hola, Bled! ¡Holi! We were a DVD Que eran de 4,7 GB O por ahí Bueno, espérate No que... Introduce 10 dólares Menos el de... El Smash Bros Y... Y... Y no sé Y has visto esto Ah, mira tú Muy bien El Smash Bros Era de doble capa Y el Xenoblade Creo que también Que resulta que algunas Wiz Venían mal de fábrica Y no leían Discos de doble capa Hay un botiquín ahí Sí No leían discos de doble capa Esas Wiz Y qué puñeta Ni Y qué puñeta Porque hasta que no salió El primer juego De doble capa Que fue precisamente El Smash Bros No se sabía eso Y la mía era de esas Como no Bueno, es que es normal O sea Los formatos Yo ya 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 les he perdido Antes sí que tenía ahí Pero Ahora me he lio También Así que no te preocupes Vaya Pablo Que es normal Sí, sí, sí A mí O sea Ya había pasado La garantía Pero eso Nintendo Reconocía El error Hay un botiquín también Reconocía el error Y se la cambiaron A todo el mundo Vaya Es que sale agua Digo Por lo menos Tengo pan Ay Lo que pasa Que a mí me puñetearon Aquí no hay nada En serio A mí me puñetearon Porque No aguantas Sí No te ha hecho nada Tira por ahí Joder Ven aquí No ves Qué feo Me haces algo Sin el heal este Dos remaches Por Se siente indigna Se siente indigna Es que Qué tiración Lo mismo Este es el despacho O no No Porque la flecha Diario Ya Es que le daba la Y cogía cosas Hay una caja fuerte No sé si la has visto Pero yo era la clásica oveja negra Que no escuchaba la palabra Ah Ryan Nos dijo que quería a los jueces Para levantar una catedral sin Dios Consagrada al ascenso del hombre Ahora me detengo de las chicas Y él cree que salva almas Padre Wales Ah Pensar que compartí vientre con semejante fantoche Bueno, bueno Vale, el otro se tiró para abajo ¿Me tiró para aquí? Prueba Esto me marca que vaya a otro lado Pero Ahí hay cositas Pues mira por ella Ahora no veo Aquí no han limpiado el polvo Un tiempo más Lo que pasa que No Tanto ha cubierto Darina Toma Tío, es que Pero bueno Muchas gracias Danica Y no sé si está Nevi por ahí Gracias Que le ha tocado a Nevi Deleite pirata 2 Ah Fíjate tú Un potente agente curativo Piratea y curate Deleite pirata Cada vez que logras piratear algo Consigues un poco más de salida Quítalo, sí Esto que esto era Las alarmas Pues fíjate que lo podíamos haber comprado Y nos ha salido gratis Vale Pero Estabas a tope, ¿no? Pero se acabo de gastar para estas Qué raro ¿Qué ponía diario? ¿Dónde pone diario? Se le colgó el chat En el suelo En el suelo Te has agachado Y ponía algo No sé Lo mismo se me ha ido la olla Dardo Ah, dardo Recoger Ahora te sabía recoger Pero no recoger No puedes llevar más Dice Porque son de pirateo automático Porque son de pirateo automático Ah Que hay varios Eso parece Ahí está el dardo de pirateo Y el automático Ese sería que Anda, ahora está el pulso Vida, cariño Está agandando Uy, los cartuchos de 3DS De muchísimo menos Dowell no le había leído eso Sorpresa No se da cuenta Fíjate el tonto, ¿eh? Está pegándole al Bien, ¿no? Porque si no Porque si no Habría matado a pobre Nika ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Danika! ¡No me puedo curar y voy a morir! ¡No, no digas eso! Te lo juro, mírame No tengo Te estoy viendo Uf, ahí a la derecha Ya, pero si es que está un toque Ahora la cojo Ahora Ahora Ya te has cargado eso Venga, va Yo te lo arreglo Pero escucha, coge A ver A ver Queda recolectar una vez con esto A ver, lo nuevo que era ¿Lanzar pone este? No, no No, pero esto lo vamos a dejar De esto tenemos munición A punta para Usa el código para acceder a la plaza de Done Es que no Espérate, pero aquí hay cosas, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno, aquí Bueno, yo soy fotógrafo Súbete ¡Pero! Me he dado justo al que no tenía que darle Y le he dado sin querer Me voy por patísima A ver Espera, esto era lo que decía, ¿no? Venga, vamos, c*** ¿Qué rollo tiene el bicho? ¡Pero, tío! Espera ¡Pero, tío! Cama investigación Que no Ni tienes potiquín ni tienes la vida a tope Pues los esquivo, esquivo malas Esquivas barrigazos, ¿no? Sí, lo que sí También Como tú Nos convertimos en martes Ahí viene el otro ¡Claro! ¡No vengas a por mí! Es que... Se ha muerto, ¿eh, al menos? Sí, pero el Big Daddy lo tienes para ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Guau! Hola Eh... Hace muy poco tiempo esto 19-19 ha dicho Gracias, Porta ¿Qué haríamos sin ti? Ay, sí, porque yo ni me había fijado en eso Ahora no la líes Deja el Big Daddy Oye, lo he hecho muy bien ¿Pero se ha agachado? Sí, porque hoy he giñado A ver... ¡Dame cosa! Que no hay nada, los he recogido yo antes ¿Y este? Este... Está plagado de Big Daddy, ¿eh? Sí Vete ahí que hay un de este para curarte Voy, 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 voy Y a la derecha está la máquina de comprar ¿Está pirateado? Sí, sí Si es el de antes ¡Derecha máquina! ¡Voy! ¡Derecha máquina! Cuánta pasta en este juego, ¿eh? Poca broma, ¿eh? A ver... Un, dos, tres Cuatro, cinco Cuatro, ¿no? Bueno ¿Jeringa? Otra Por lo menos Vale Y otra más ¡Ay! Que estaba... Bueno, no pasa nada ¿Y esto qué es? ¿Combustible? ¿Munición? ¿Pirate? ¿Remoto? Vale, pues... Ahora Ahora No sé cuánto más da A ver, tú tenías un juego de eso Pero tú pero tenías Los Pokémon con sus 512 megas Dices, pochito Nada, mira Estoy buscando al que me cargue Se ilumina el botón ¿Dónde está? Ahí Sí ¿Y esto qué ves? ¿Tú ya ves? Lo sé Gracias Aquí está mi colega Cargatense Primero una foto ¡Foto! Lo he visto Oye Aquí... Ufff Un clonotazo Un clonotazo ¡Ay! Que cerlito ¿Has visto? Se lo cogerá Voy, voy A traes Atrás Tu inteligencia ¡Ahh! ¡Ola! ¡Ola! Pero qué castaña me ha dado No ha sido justo eso Venga, menos mal que no te las quites Pues no sé yo decirte, chica Por ahí, ¿no? Sí Que esto no tenga pena Esto es 30 5, a ver, ¿qué me pongo? Pero digo, no, hay que reservarlo La remachadora ¿De qué te ha ido? ¿De qué te ha ido? Cura ¿Dónde está ahí? ¿Y voy a seguir la flecha mejor? Sí En este juego hay más pasta, ¿eh? Puede ser A ver, ¿qué le pasa a la flecha? Se ha vuelto loca ¿Por qué abajo? Es para abajo, sí Basta ¿Y aquí qué hago? ¿Detrás de ti? ¿Ves? Sí No tenemos mucho Podrías guardarlo Vale A ver Ábrete Más allá de este cruce está el resto de la avenida Incluida la estación de bombeo que buscamos El padre Wales y sus fanáticos Perdí con Chicos viven allí Los veo Van a ser firmados Han salido para abajo ¿Cómo? Y era 1919, ¿no? Eso ha dicho Porta Uno Uy, no, el uno no Uno, no y mi Te lo pone al lado Anda, es verdad Esto es para la gente con poca memoria No confiaban en el jugador Uy, ¿cómo? ¿Historia? ¿Han cortado la energía? Estás atrapado hasta que se activen los generadores de emergencia Aguanta, mira el tubo neumático Vale ¿El tubo neumático es esto? No, aquí Bestia Que sepas que aunque el cuerpo de Daniel se enfríe Su alma descansa con la hija del contero O sea, derrota a los que vengan Arterás en los fuegos del infierno Bueno, supongo que andan por ahí Será tu afligido hermano El que te mueran ¿Solo hay un sitio por donde pueden venir? A ver, sacarnos por ahí a la puerta del infierno Hostia Vale 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 ¿Tengo barras de esto? No De esto, sí No, mejor con esto ¡No, no, no! Cúrate, cúrate, cúrate Toma Modificación Velocidad aumentada Es que claro Lo de las fotos es muy importante Por eso voy a hacer más ¿Este que está muerto? Sí Sí Joder Es un lance Oh Ese es el que dan de texto Eso no lo veo ¡Oy! Estaba a través de... ¡Jajaja! Estaba de un bugazo ¡Fotos! Es que me nio Ya Vaya reportaje Estoy haciendo de prueba ¡Woo! ¡Vale, muestra! ¡Venga, no! ¡Marcha hacia aquí! ¡Este no he hecho esto! ¡Y su nombre es Legión! ¡Pega, pega! Eso de Legión lo escucharon muchos ¿Qué puede ser ya, no? ¿Ha dicho? No me he enterado No me he enterado No me he enterado No sé ¡Eh! ¡Foto! ¿Quién más quiere fotos? Reportaje fotográfico Pues pon la cámara ya ¡Voy! ¡Voy! La desespero A esta mujer la desespero Con la foto ¡Eh! Hasta aquí no te he hecho fotos No me ha dado nada por las fotos Ni las gracias Eleanor Lapp es nuestra salvación, demonio ¡No nos arrebatarás nuestra recompensa final! Porque tú lo digas ¿Esto qué? No No fufa No viene nadie más Aquí estoy viendo de todas formas Ah, mira ahí está Que no me ha hecho fotos ¿Qué pasa? Están pegando jerorazos por algún lado Pero no suben Es alguien el que está ahí abajo Todo flipado Me queda claro ¡Opia! ¡Vale! Toma, castaña Y te voy a acabar con esto Ya no ¡Epa! No con la piratilladora No ¡Cabrón! ¿Cómo me has dicho? ¡Uf! ¡Qué ágil es el tío! A lo gordo que está ¿No? ¡Me le alineo! ¡Ya! 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 A tomar viento Bien Bien, chico Creo que te estás acercando Al templo subterráneo de Simon Ahora baja a la estación de bombeo 5 Y saca el agua del parque Acércate ahí Se está acabando el oxígeno en este vagón Y no me gustaría que nuestra colaboración Acabara aquí Me ha acercado con el culo Pero no ha puesto vitacamara Pregúntate, Delta Para ti Que has sufrido inconmensurablemente A manos de hombres como Ryan ¿Cuánto cuesta el paraíso? 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 ¿Qué debemos pagar? ¿Para terminar? Ah, vale No puede llevar más Ahora hay que usarlo, ¿no? Con el dolor Un botiquín Con el pecado Eleanor Es mi respuesta Qué pesadero, chica Mira ¿Qué? Esa Adam Oh Ya verás tú Se va a liar Tarda Tarda No he hecho estampa Aquí Pim Pong Pim Pong 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 Y ahora me quedo aquí No, no me he traído nada más bueno Sí Con Esto es lo demás Niña, vas muy lenta, ¿eh? Es muy lenta Pero ahora que pillamos Adam ¿Qué haces tú? Se ha acabado el remache Trampa Vale Vale Voy, niña Tú espera Espera, te hago una foto Joder Cuida con el TARDIS Lo veo, lo veo Hostia, que te tiran ancho No me había fijado en eso Pues voy a probar lanzar pones Tienes a que me la jorada, niña A ver Qué vento va esto, ¿eh? Voy, 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 voy Ay, 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 hay nadie que morir Esa 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 Dale Oye Taladro Extremo ¿Quién más quiere? ¡Uh! A ver Qué pesaje son ¡Nos tías! Me quedas sin gasolina, ¿no? Sí Sí Pero puedes pegar Ya, 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 ya A ver A ver Foto ¿Allá está? Muy bien, niña ¿También me vas a llevar a casa? Claro ¡Viva! Ah, fotos Ya tenemos las dos Ya la puedo devolver Fotos 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 ¿Ha escuchado? Ya tenemos las dos Ya la podemos devolver No hablo así Perdón A ver Que estaba yo Toma Relevo No, estabas tú Es tu parte Que te mueras ¿Qué pasa eso? Te estás disparando ¿Yo? No, si te estoy dando la Bueno, dale Ah, no creo whisky Que has cogido un este Dale, dale Bueno, ahora ya ¿El qué? Una grabación de esa Ah, vale Perdón Perdón Ábrete Perdón Jefe, yo me voy ya Que ya me sobra Y voy a pasar a cosechador Buenas noches Buenas noches Que descanses, tirano Y no, Lowell No puedes volver a entrar En la evita cámara A ver, ahora se lo puedo coger Dice que si sales Si puedes entrar Para que no te den Por si acaso Digo que no Que sales Pero no te dejan entrar Claro, si no vaya historia Ay, que me duele el culo ya A ver A ver Si pasamos este capítulo Espera ¿Has pirateado esto o no? Tuma, castaña Yo también puedo hacerla así ¿Eh? Ya A ver ¿Eso cómo se coge? Vamos a la chava Agacha Pulsando el L Bueno Ya la ha sacado Uy, eso es otra opción, ¿no? Remache pesado No se puede Perdón Perdón A ver Voy a utilizar el remache pesado Que digo yo que harán pupita Digo ¿Esta es la zona de antes? No Es otra igual Es otra muy parecida Uy Esto es por delante Joder, macho Pero bueno Pero bueno ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí enfrente Voy a cubrirme Voy a cubrirme Estoy aquí ¿Vale? Espera Voy a soltar a la niña mejor Venga, niña Es que pesa, claro Entonces Claro, va más lento Exactamente Ay, pobrecita De nada Foto Y ahora Arpón ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo tirar? Ah, que tengo puesto La cámara No, la esta La técnica Sí No sé como se ha cambiado No está haciendo la baja Por eso Ah, de febr opponent A ver Se te acabó la suerte Pero bueno, esto es muy malo, ¿eh? No, tampoco es que es muy palatero. Pero bueno, esa música, ¿qué quiere darme a mi entender? No se ha preocupado, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ah, sí, es de verdad! 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 No me acordaba ya, ¿eh? ¡No te parece que con otra punta! Que es que eso no hace nada. ¡Pues ya, pero hay que gastarlo en mí! ¡Escopetón! ¡Ya! Pero no puede ser mejor. ¡Me va a matar! ¡Ya! ¡Es evidente que me va a matar! ¡Ahora me muero, eh! ¡Gradiente, Daya! ¡Hasta hay que matarla en varias sesiones! La música significa que te van a mochar, ¿eh? ¡Sí, sí, totalmente! Quédate en un sitio de este grupo, acuérdate que viene hacia ti y la asisten. Pero si voy a un sitio donde vendan botiquín es mejor, ¿no? ¿No crees? Por lo que sé, tendré que buscarlo. Te van a enmochar, te van a enmochar, te van a enmochar. A ver... Te van a enmochar. A ver, ese no. Pero bueno, a ver... Este quería hacer eso, ¿eh? ¿Dónde está? Que no sale hasta que no termina eso. Ponle una foto a este. ¡Toma! Es que te dice el tipo de plomo. ¡Ahí está! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pegar? Bueno, me ha matado. Ah, había una metralleta, ¿eh? Me ha matado una metralleta. Sí, pero la otra estaba ahí. Uy, esto no ha pasado. Pues es que te pone la tensión. ¿Sí? ¿Qué fue? A ver, sí. Pues es que estoy joderísimo de vida. No hay otro remedio. Mira, ocurre también el fallo del primero. Esto no lo hacía antes, ¿no? El efecto ese de ir para atrás. A ver, hemos entrado por aquí, ¿no? No, por aquí había cosas para comprar más para abajo. A ver. Ahí había una habitacámara, a la izquierda. Baja, baja. ¿Ahora no vemos? Vamos a ver, no te preguntes. Mira, esto me ayuda, además. Venga, esto es un buen sitio para pelear. De esto tengo tres. Vale, aquí sí que puedo pelear. Venga, ¿dónde está? Espérate. ¡Que venga! ¡Hostias, que ha venido, sí! Esto ya es otra cosa, ¿eh? Pero sí me he curado. Ahora sale la de uno. ¿Cómo? Sí. Espérate que vuelvo. Me voy a curar. Pero no, si lo hacía con estos puestos aquí. No, no. ¿Dónde está? Espera. No llega aún. ¡Muy bueno! Ahí está. Ahí está. Es que te sale. La Big Sister ya está aquí. Prepárate. La Big Sister ya está aquí. Ya casi está aquí. Ya casi está aquí. Voy a comprar otro. Es que no sé por qué he salido tan lejos. ¿Dónde está? La música se reinicia en plan... A ver. Date quieto. A ver. En un sitio. Ahí está. Foto. Foto. Y ahora sí. Ahora tienes que salida con las ventas. Pega limpieza. Vale, que sí le pego. ¡Ahhh! Al pongo. No me gusta pegarle con esto. Le pego ahora. Un extra. Ha saltado, ha saltado. Vale, la veo, la veo. Ya queda nada de vida. Ya. Toma. Lista. ¿Qué es una lista? Recoger al polo. Ahora me dan mis Adam. Me había quitado 40 Adam. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Quién eres? En fin. Sí. Compra antes de irte. No, o sea, compra no. Júrate. Sí, porque tengo seis. Sí. ¿Por qué te ha dado? Compro dos de estos. Y perdigones sí compro, porque... Oins, que descanso, dice Borja. Lowell dice... Bueno, pues nada. Hasta la próxima, que ya tenía que estar durmiendo. Me le voy a la querida Switcholete, mi hermano. Y jugar al It Takes Two. Y quizás juegue también al Way Out S de Cooperación de los Presos. Cuidaros todos, como siempre digo y siempre diré. Y descansen, amigos. Buenas noches, Lowell. Me lo descargué, porque lo pusieron el Way Out S. Y que quiero probarlo, que quiero probarlo y no lo pruebo. Tengo que concentrarme. ¡Estás loco! Tú sí que estás loca. Del moño. Toma, por listo. ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! Anda. Y que coge la cosita. No ha dicho nada, eh. No, pero ya oigo la voz de Nika interior. Que, por cierto, la semana que viene, la semana que viene... La gente que no tenga el Monster Hunter Rise. Eh, eh, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, cómo? ¿Qué? Ahí, al suelo. Dinero. Pasta. Pastísima. La semana que viene... Ahí, dinero. Creo que es una trampa. Sí, sí. Tiene de la pinta, eh. Dame más, dame más. Genial. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué es? No hay más pasta. ¡Onda! Esto, no sé, eh. Pero... Regateador experto. Regateador experto. ¡Uf! ¡Uf! En todas las máquinas de raptura. ¿Por cuál lo cambio de niño? Bueno, observad. Esto, ¿no? Eh, esto no. Sí, dale al X. Te están leyendo todo el rato el mismo. Ah, ya. No, pero experto médico, ya, ya. X. A ver. Cada vez que... Decibe. Decibe. Va, esto. Tampoco me emociona. Mejor que cueste todo más barato. Dinero mojado. Y dale al app para que suelte. Ya no. Se ha ido. Sí. Como antes. Lo que has cogido, la grabación... Ah, perdón. Bueno, la semana que viene... No, eh... A ver. La semana que viene tenemos... Bueno, vamos a primero decir que estamos a 10 de marzo de 2022. Si estáis viendo esto en Youtube, pues claro, no es la semana que viene. ¡Ay! Qué feo, eh. No puedo pegar ya con esto. Pegar, pero no mantener. Ah, vale, vale. Bueno, pues que tenemos Monster Hunter Direct. Monster Hunter Direct. Pero lo bueno, lo bueno es que a partir del día 11 de marzo... Se va a poder descargar Monster Hunter Rise de forma gratuita. Si tenéis Nintendo Switch Online. Y probadlo hasta el día 17. La presentación es en... ¿Qué día era, cariño? El 15. A las 3 de la tarde. El 15. Así que... Podréis jugar. Ver la presentación. Y pegaros. A tope. Y comprar el juego cuando salga. Ya que listo. No, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Ya, ya está. ¿Dónde está la...? No sé. Es que hay tres, eh. Ya, bueno. ¿Dónde está? Está por ahí. No lo sé. ¿Es eso? No, sí. Es con esa luz. A ver. ¿Es con esto? Sí. Sí. Pirateo remoto, ¿no? Sí. ¡Oh! Ya no tengo nada, ¿no? Cúrate. No, tienes el automático. Pues me piro. Para mí quiero piratear eso. Porque había máquinas. Pues ya. Pero nos podemos ir ya. Y total, tampoco es... ¿Esto qué es? Que da chispazo. Pues no. Pues para eso no. Se vea sin combustible. ¿Por qué? Tú te vienes conmigo ahora por lista. ¿Lista? Sí. Tú ya. Yo diría que no lo hace falta. Bueno. Nuestras almas pasarán a su sangre sagrada y renacerán en un solo cuerpo inmaculado. Lo que tú digas. La mini torreta todavía no la hemos usado. Foti. Qué guau. Foti? ¿Las torretas están en huelga? El de la foto. Espera. Hago lo que puedo. Yo te- A+. Más fotos. Sí. Por ahí hay alguien de aquí. No me lo maté. Aquí. No me lo maté. Es que quiero pegarle yo con esto. ¿Qué le han hecho eso? ¿Dónde está? Detrás. ¿Dónde está? Espera no me cubra. No, ojalá las torretas fueran tan eficientes. ¿Dónde está? Pues donde has cogido al otro. ¿Cómo se ponía? El Iwi. Lo tienes lleno casi. Bueno, dale al R. Al I. Y ahora suelta. Es una grabadora. ¿Esta la ha puesto? Mira que listo es. El Iwi. Te estás dejando tú. A ver. ¿Quieres relevo ya? Nada a ver. Quiero que cojas la cosa. ¿Foto? Ya la has hecho foto. Espérate, ¿no? Pero bueno. Espérate. No me hace falta. La hija de Rapture, Eleanor. Será nuestro cuerpo. En ella. Ahora sí, ¿no? Me hace falta que te cure. Espérate ahora. Me agachate. O pégale un porrascazo a la máquina. ¿Cómo se pega los golpes? Con la perforadora. O con el B le pegas con la culata del arma. Ya sabes. ¡Tira para abajo! Bueno, pues me agacho. ¿Cómo se agacha creo? Pulsando el stick izquierdo. Ahí está. Dame lo que es mío. Bueno, ya la cojo. Botiquín, tenemos. Pero compro uno más. Ha bajado 3 o 4 dólares. Ah, mira. 3 creo. 4 dólares. 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. Hay que apurar. Sí, por eso no... Es que me sonaba que había visto uno. Mírate. Mírate. Ahora recoge el botiquín así. Ya está. Venga, vámonos. ¿Por aquí has venido? Sí. Hay una escalera por ahí, eh. No es por donde he venido. No. Aunque te dice para allá, pero no sé si aquí habrá algo. Ya. Hay pasta. Mucha. ¡Pasta, pasta! ¿Y eso? ¿Esa bola? Ah. No puedes... Estamos a tope. ¿Pero con quién? Es con la pirateadora, creo. Aquí, ves. Ah. ¿Y esto? ¿En qué hay cosas? Ahí hay algo. Un rojo. ¿Cómo sabría eso? Disparale con el rayo, a ver. ¿No será con la pirateadora? No lo sé. Prueba las dos cosas. A ver. Pero eso no es. ¿Has tirado remaches? No. Es que le he dado con... Cariño, no he tirado remaches. De edad, sí. He hecho lo mismito. Ah, bueno. Es que estás con la remachadora. Ya, pero no le he dado al botón de eso. Muy bien. Mirad, ahí se ve la... En este ADN ahí rompiéndose y se ve maripositas. Bueno, pues habrá que... Se ve en la del... Es curioso. Quiero verlo, quiero verlo. Mira qué bonito, qué bonito le ha quedado. Pues no sé, pero hay una pedazo de caja fuerte ahí que me está llamando. Bueno... Alguna cosa tiene que abrir. A ver... Un sistema... Remoto. En otro sitio estará. Aquí te puedes tirar, ¿no? Hay un botiquín. Sí. Sí, esto es donde estuve. Ya. Ya. Oh, no lo vi. Qué bonito. Ya está en la mierda antes. Bueno, sigue esto. Vale. Bueno, vale. Pero la bestia está sobre nosotros. Tiene piel de hierro y sus manos son la muerte y el cambio. Se llevará a nuestra niña y con ella el mismísimo paraíso. Así que seáis soldados de la tierra o ángeles del cielo que vais a resistir y enviarla de regreso al infierno. Tiene una foto. Toma. Se pueden usar como botiquines. Fíjate tú. Dame botiquines. Hostia. Oh. Y la órgano, ¿viste? Recogió la boca. Sí, sí, sí. Se convierte en botiquines. Por ahí está la importancia de pillar eso. y aquí fuera de agua tan 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 hostia voy a utilizar la mini torreta esa para ver qué es me has tirado? he tirado dos mini torretas ah mira son... si pero disparan para allá no, mira no, ah porque venían otros oh como mola la mini torreta te muerdas ya pesado que rojo como huye oye mi torreta las quiero conmigo para así si la que dejé ahí arriba bueno voy a traer esto hasta aquí peña venid para acá me cago en todo le he dado al... bueno como te cura o sea Lee vale hola claro es que esto es el enfrentamiento del jefe es que no podía entrar o sea lo que ha hecho no se podía por ahí se va es este el que te hace carga que sale con la herida pero... pero... curate cuando pueda voy oi 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 que esa no es tuya la torreta vale vale la veo lo veo lo veo que estoy curate curate la torreta la torreta no no si un poco en mi si, si, en la torreta no en la torreta confían que me voy a acabar a cargar la torreta leches no, 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 no no, aquí no hay bueno, me va bien, me va bien me va bien no me va bien no puede, no hay más a ver, la torreta donde esta la torreta la torreta la que iba volando o no se vale la que iba volando si, no pasa, no pasa a ver pero por ahí viene el tarabón no, por ahí te está disparando bueno, por ahí te está disparando bueno, me siento, me siento vale vale, y ahora vale vale ya te lo has cargado vale foto como foto a uno que estaba por ahí se ha ido corriendo aún nada ¿estás meando? si no te vas a estar meando jajaja se ha quedado claseado fíjate tú que se ha quedado hasta muerto con la misma porcita los controles de bombeo estarán detrás pero una cosa cuando transfieras la succión al parque Dionysus tendremos una mínima posibilidad de que entres no me queda mucho aire pero aguantaré prepárate antes de accionar ese interruptor tú aguanta que ahí voy mira, hay un botín minado ya, te lo he dicho antes no, no me di cuenta la tensión no me dejó ver ah, tú sí que sabes jefe ahora quítale la llave y úsala para entrar en la sala de controles de bombeo la torreta vale, es un tío penchado que tiene aquí gente la torreta está ahí con fuego y este? ah, para hacerle foto es el muerto has quedado retratado pírate y ya, ya primero quería ver que tenía bueno botique bueno se va bien coger foto jajajajajajajaja ehhh no no compré a ver si no es lo que estaba pensando en volver a por la pero yo creo que ahora sí se cerró porque estaba el jefe y ahora se abre porque ya no está y aquí no sé si me había dejado algo porque a mis torretitas han desaparecido piratear hay una caja fuerte ah joder la leche 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 mierda a que vienen pero los pirates drama claro porque lo he hecho mal dos veces otra más ok me cago en todo verás tú que me va a hacer la colección pero bueno esto que es ya que te matan que te matan curate te pires está de la cargo por desprecio pero bueno qué pasa pero esto que es mira la cuenta atrás ahora no me ha fijado ten cuidado esta mierda no 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 está la mía pues se las habrán carga pero bueno esto que es y los ya se van se van no 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 estoy muy serio estas son mías no están no las tuyas son las que están volando quieres probar y no fallar vale si vale que tensión me pones tensión me dices que no fallo y así me pongo más nervioso te estás ya estás lo tu cojones ja 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 uy que viene ir a por la pasta uaaaaaa 43 joder Es que... Eh, estaba a cero Estaba a cero ya, eh Eh ¿Te ha pasado igual que a mí? Esto es personal Es que eres muy tonto Muy bien, cariño El ejército de motillos Ya está, ya está Vas para atrás para ver si... Para ver si está esa puerta abierta Y había una mini torreta Sí, sí Sí O sea, no es por aquí por donde hay que ir, ¿vale? Ah, pero nada, que lo pienso No, 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 no Mejor vuelve, vuelve Que puede que te hagan ir por aquí para volver ¿O vas a ir a por eso? No No Ahí tiene la mini torreta A suelo Entonces, ¿pero probaste aquí la pirateadora o la no? No Pero no pasará por el este, ¿no? Es posible que no Eso pasa, pero no Ah, sí Fíjate tú Qué lista eres A ver qué hay por aquí Que soy interesante Pues entonces en esa que habíamos visto Del bar también, ¿no? Al principio, ¿sabes cuál te digo? Pero esa la habría al final La que tenía un... La que decía de las escaleras raras Ay, ahora no sé cuánto dice No sé Uy Me sale a desactivarlas esta Ah, vale Arpones explosivos Tío, es que no las busco en la pared Hay más de 500 ¿Puede ser tan adorar como respirar? El tirano Nika, hacker profesional Sí, pochirín, jugaremos al 3 Nos pasaremos todo Lo que haremos será Después del 2 Haremos un descansito Y luego iremos a por el... A por el 3, claro Un descansito Me refiero a hacer otro juego entre medio Ahora sí tienes que volver al principio O sea, ¿dónde estabas? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde me indica? ¿Por dónde estábamos? Aquí No, esa es la habitación De la desgracia Está gracioso que... Para abajo, ¿no? Sí Está gracioso que Si te pilla una alarma Una alarma porque estás en un sitio Entrando a mangar aquí Puedes pagar Para que... Para que se desactive Así que si eres un ladrón Con pasta Pues vuelve a los problemas Es emocionante El am Salvadora santificada Y recipiente Cuya sangre con nuestra sangre Pecado con nuestro pecado Mente con nuestras mentes Vida con nuestra vida Nos alza de las profundidades Supera los bajos instintos Y nos libra a todos de dejo Nos encomendamos a lo nuevo Y a lo desconocido Guiados por nuestra fuerza común Y por el cortero Un corderito Por cierto, tenemos corderito En el congelador Gracias, señor Por recordarlo Por recordarlo Para este fitness Está cocinado ya Solo hay que meterlo en el horno O es el que... Cuando se estropeó la máquina No me acuerdo Es por ahí, ¿no? No No está Las motillos Aquí Se está quedando el tío sin oxígeno O sea Ya se tiene que haber muerto Control de bomba Nos había dicho Ay, por favor, salía Y hemos tardado a ir de baño Delta ¿Crees que soy una tirana Que compite por el control del sueño de un muerto? La ciudad No es nada Raptor debe morir Para que Eleanor Pueda alzarse de su cuerpo Claro Permíteme Demostrartelo No puedo salir Para que se está liando Pues menos mal Que lo has hecho Antes de eso Si no Eso está rejando Déjalo, hombre Queremos ser el mundo Quiero que grabes este momento En tu memoria Este amanecedor Es un marco acuántico Cállate, hombre Esto es muy serio Sal de aquí, chicos Lo intento, chicos Tira otro Una lata de fruta Lleva al pobre Déjalo que se le haga la tumba Vaya gancho tiene el David ¿Para que se levanta, chico? 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 Pues las minitorretas Para defender a la Little Sister ¿Eh? ¡Vuelve! ¿Qué le pasa de ello? fíjate automático, fíjate tío, eso lo que hace es que lo tiras y no tienes que hacer nada, ahí tenías un botiquín, o sea un curador, pero si esto diría tu pecas, ya pero bueno aquí es donde la litre, la litre no la vi, uy, uy, bueno supongo que tenía que pasar así, si, 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 claro, ala, ahora no puedo pegarle, pero por esa forma, mira delta, es el mundo por el que luchas, hostia un tiburón, solo entre los muertos, cuidado con el tiburón, no ataca, se la llevo, el tiburón, no ataca a los tiburones, no has visto que no, yo creo que no te has visto, bien, ahora que es por donde viene el príncipe, el juego se nota que tiene sus años, pero la ambientación está muy conseguida, bueno, está la versión remasterizada ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Un enfrentamiento? Era una mom de esas Big sister, o sea, big sister Big sister, iba a decir big mom, pero esos de One Piece Por aquí, que por donde no podía ir al principio Ahí tenías una máquina que darle Y creo que esto será el fin del capítulo Digo yo, ¿no? Sí, porque llevamos dos horas, más o menos nos duran dos horitas Ve al parque de Dionisos Vale, pues sí Bueno, pues Parque de Dionisos Espera, espera, que grave No, vale, vale, que iba a darle para despedirnos y tal Para que no se viera la intro Perdón usted Es que hasta que no pasa esto no graba Ya lo sé, pero era para darle y lo, 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 bueno, es igual, me despido ya Ahora que era para despedirme, ya está Cuidado Bueno, gente, muchas Que no quiero hacer esto mañana Y no lo habría, si era el menú home no era cerrarlo, leñe Perdón Nada, no pasa nada ¿Cómo se llamaba? Mira, pulsa para continuar, lo dejamos aquí para no darle Y luego grabas, no te preocupes, ¿vale? Y lo dicho, que muchas gracias a todos por haber estado ahí Otro capítulo No aguantando No sé cuántos nos quedan ya, pero esto va avanzando Y nada, pues eso Que muchas gracias por haber estado ahí Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Dónde está el botón? Aquí ¡Adiós! Good night Grabe usted, señora Anda, que no Guardando el contenido No apague la consola ni nada Ya está Ya está Padre Dionisus Adi mi Gracias a todos por haber found, Fury A partir de aquí Gracias a todos por haber conseguido Y DC Era La Lo Desde aquí Vamos a Y Deux El